3, 4 Digo palabras que tú Nunca más comprenderás Digo palabras que yo Nunca más comprenderé Qué bonito Me llamo mucho A ver una vez más, todos juntos, todos juntos A ver muchachos, bien entonados A ver ten su tequila Antes de que empiecen los cantazos A ver más maestro Todos juntos 3, 4 Dijo palabras que tú Nunca más comprenderás Dijo palabras que yo Nunca más comprenderé El maestro Leonel En el piano Les da un aplauso La mañana en el domingo Así transparente Hace mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué Y por tanto sabía Que no lo vuelvo a venir a ver Traiga su corazón Corregándote un cordón Corregándote un cordón De que no lo toqué No lo toqué Y por tanto sabía Y por tanto sabía Que no lo haría ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!